Música Música Caramba no se sabe lo correcto Caramba que pasa y canto malo como animar Caramba que pasa y canto malo como animar Caramba, qué bien, qué bien para su destino Caramba, quiere morir en tu raza o tu mar y ganar Caramba, los dejan de los perfectos, tu mar y ganar Por el censo de amor, la mar y el paella Por el censo de amor, la mar y el paella Para el censo de amor, la mar y el paella ¡Era el valencio y sincero!